La Fuerza Nacional Antiextorsión en las últimas horas recapturó en la aldea del Sur Sal, municipio de Santa Ana, aún menor de edad, miembro de la Banda de los Chirizos. El capturado responde al nombre de Johnny Nathanael Cano Sierra, alias El Burro, de 17 años de edad y originario de Tegucigalpa. La detención se realizó con instrucciones del Juzgado de Letras I de la Niñez y Adolescencia de Francisco Morazán, mediante una orden de aprehensión por la infracción penal de extorsión en perjuicio de testigo protegido, donde se ha remitido al Juzgado de la Niñez para continuar con el trámite de ley correspondiente, en virtud de haber evadido el centro donde cumplía la sanción impuesta. Según las investigaciones por agentes de la FNA asignados a este caso, este joven era el encargado de planificar y negociar extorsiones a diferentes negocios de Comayagüela, así como a unidades de transporte de la misma zona. Se tiene conocimiento que varios menores estaban siendo entrenados por este individuo para su organización delictiva denominada Los Chirizos, con el fin de cobrar extorsión y vender drogas, por lo que se les está investigando y dando un seguimiento para su pronta detención. En lo que va del año 2015, la FNA anti-extorsión ha detenido a 577 extorsionadores, de los cuales 158 son menores de edad, entre ellos 113 varones y 45 mujeres, y en lo que va del año se ha evitado de pagar por extorsión más de 42 millones de lempira y más de 112 millones de lempira desde la creación de la FNA anti-extorsión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!